sean bienvenidos a un videíto más de paro galán sb diana estamos grabando no estamos levantando patas ahorita miren si continuamos acá en este parque tan pero tan bonito está tan rico el chelín nosotros visitando parque andamos gente que quieren ver me quieren ver bailar la niña pompón te lo mentira pero hay momentos que ya no ya no no te lo vuelvo a subir y así es que seguimos aquí miren por no grabar siempre en el mismo cantón en el mismo pero creo que mañana nos va a tocar grabar en casita y pues allí esperando que por el amor de dios siquiera de esas tres mil y algo tres mil personas que tenemos no tenemos tres mil pimientas no hemos llegado siquiera de las tres mil que siquiera mil personas nos vieran no pedimos tanto siquiera que agarráramos mil vistas porque fíjense que la verdad si no agarramos vistas porque la gente no nos quiere ver les caemos mal quizás pero como si yo les caigo mal me voy a poner a llorar me voy a poner a llorar a enfocar ahorita les digo cuánta gente hay ahorita ahorita miren la canchita está bonita también 3 mil 460 personas miren miren la canchita está bien bonita anda enfocar miguel porque me dijeron que tenés que enfocar viendo donde andamos porque ya nosotros ya no nos quieren ver les tenés que enfocar ahí ya andamos ahorita vamos a activar ahorita vamos a activar el drone el drone calmate allá está en la grada está en primera fila ahorita estamos activando el drone en San George ahorita el drone va aterrizando ahí va a haber fiestas ahí están armando donde va a estar la discoteta no hay recuerdo en esta zona de estas avenimos había festival acá y el gusatelán todo esto estaba lleno había música había de todo había de todo un poco aquí y todavía hay llantocitos ahí de todo por allá está el parquecito para los niños así como yo está bonito y todo lo que está es el parquecito para los niños, está bonito todo, no sé que está como para mí y pueden, como sugerencia, hay que mantener el link que siempre ente que si andan en una suba, no sea que lleguemos al lugar que lleguemos si no hay un basurero, pues podemos andar en una bolsita este, para andar siempre con la basurita, para no abandarla dejándola en cualquier lugar no hace falta decirlo, pero, ahí están los basureros, en realidad siempre hay basura como queda para hacer conciencia un poco, respecto a eso, no la acuerdan de andar en una bolsita ahí anda recolectándola, la basura buenas buenas hola mi bonito, buenos días, ¿cómo están? pues aquí siempre, en la luz ahí se la pasa pero es que en la vida la gente se aburre de verlos vos vos no, la gente no tiene que aburrirse de ver a Diana, ni de verla a usted ¿qué les ha parecido este pueblito? ajá, ahí comentaba Diana no, está bonito no, está bonito está bonito a ver me decía algo más, ¿qué te parece? que me parece que vos no me compraste papitas a mí, lo veo de toda la gente jajaja pero lo que pasa, lo que pasa gente se dañan sí, lo que pasa es que ustedes tampoco vieron que ella desayunó y tampoco comer en exceso no he desayunado comer en exceso es malo mirad a la gente decir que no han desayunado no he desayunado voy a enfocar a Miguel vaya Miguel, ¿qué nos puedes decir vos también? no, yo no he ni idea hemos visitado varios parques, pero no pero ya visitamos Jancor, el de San Rafael ya lo visitamos sí sí, sí el de Batre el de Arehuayquín el de Arehuayquín ahorita que solo nosotros ah no, no has ido no como no, cuando hicimos el Chor no el Chor, no el reto de los Cholos que se hizo que andaba mi viejita por cierto en Arehuayquín el de Batre o al otro el del Trangit el del Trangit el Parque del Trangit el Parque del Trangit el Parque del Trangit el Parque del Jucarán el Parque del Jucarán el Parque del Jucarán allí estuvimos ¿y de Jucarán no? en el Jucarán en el Jucarán en el Jucarán en el Jucarán hay muchos que no los hemos visitado muchos lugares y como y dienos aquí aquí en la zona de Biosilután algunos que no se han escapado tenemos y tenemos pendiente de ir a Berlín a ver el de San Rafael al deslizadero si yo me quiero yo nunca he hecho eso yo le tengo miedo a subirme pero quiero y se me han pegado las ganas que ya llegamos a morir que me quiero ir a subir al deslizadero deja de subarte esta tarta la panza vos ya me tienes estresada como ven Miguel igualito que el de Pitillo me ha embarazado bien pura mujer embarazada párate bien vos es que es por eso que te ves a gran tigua vaya así párate mira date vuelta es culturismo no 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 pero falta falta mucho falta mucho que te ganaste no yo ando armado gente con el mismo te van a dar miren la gran cosa que se ganó yo quiero pegarte yo quiero pegarte yo quiero pegarte yo quiero pegarte ayyyyy no vale pegame en la panza pegame en la panza pegame en la panza cabalito aquí está con el ombligo ve aquí ve aquí ve ay dios espérate 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 yo sé que puedo yo sé que puedo a ver aquí ve es que es la antigua la que tengo no es que no es así es que no es así es así es así mira te voy a enseñar mira el de atrás lo vas a jalar ve ah por eso es que no me la ves uy los pericos jalarlo duro no hombre no vamo 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 no es que me vas a meter el palo en otro lado cochin no por eso no te Fitz Southern pues no me lo lleve más hasta hoy ya gente está de sí vamo bueno mi gente ya sí nos vamos despidiendo de este hermoso parquecito de Osatlan osatlan ah C Saskuse así no y no me quieren llevar a Osatlan gracias gracias este aquí pues visitando el parquecito de osatlán muy lindo por cierto tiene kioscos por todos lados y que está bien tristoso todo es porque está de mañana hasta de mañana y es que es una pareja que está ya con sueño uno cae donde sea tírate en aquel mira mira vos ahí en ese palo están los pericoy pero está bonito ah vaya tirate pues y vos crees que vas a caber ahí en una pierna vas a caber ahí ay que bárbaro ni te puede el columpio miren qué bonito el parque infantil de para los niños o sea para josé ribera porque allí en el probantidad te ve mira bueno mi gente y así con esta vista acá les vamos a dejar este videito esperando se suscriban andamos hoy andamos pocos en el parque de acá de osatlán miren muy bonito por cierto espero les gusten estos vídeos que nos dejen ese like comente si quiere comentar saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes que ven siempre los vídeos suscríbase y nos vemos en el próximo vídeo